Filiz es arrestada. Al final del último episodio, Filiz, que tiene drogas en su cocina, es detenida por la policía y llevada al centro. El interrogatorio se hace en presencia de su abogado. Es llevado ante el tribunal. Queda pendiente de juicio. Filiz llega a casa. El abogado Sevilla manifestó que este tema no es su especialidad. Él dice que necesitan encontrar un buen abogado de defensa criminal. Los pequeños no pudieron hacer el examen. La idea no está en el medio. Junto con el médico ángel, toman el automóvil y conducen solos. Cuando se quedan sin gasolina, hacen auto-stop y se unen a los campistas. Cantan y bailan con el ángel. Al día siguiente, Melek quiere meterse en el mar y suicidarse. Su idea lo salva. Luego le propone matrimonio a la chica y se casa. Aunque Semil quiere llevar su pasión por Filiz a través de este caso, su madre quiere que se divorcie de inmediato. Después de todo, era como si su esposa hubiera sido arrestada por drogas. Semil va a Filiz y le dice que he accedido al divorcio. Omer es puesto en libertad porque no hay pruebas. Se lleva a Zeynep. La chica se despide de todos. Cuando Seyma le da su casa a un agente de bienes raíces para que la venda, está sangrando por dentro. Rahmet dice que no puede venir a Ankara después de lo que pasó. Mud está muy enojado por esto y Beben. Rahmet también le hace el mismo regalo a Mud. Justo cuando se movían, Fikri vino y se disculpó con Seyma. Aishe también iba a Kayseri. Al escuchar esto, Fikret le hace un regalo a la niña con su hermano. Las despedidas son muy conmovedoras. Varys va al centro para hablar primero con Omer. Omer le dice que su padre pudo haberse lo hecho. Varys le pide a su padre que vaya con su padre y salve a Filiz del incidente. Amenaza a su padre con documentos en la mano. Su padre pretende conseguir un abogado para ayudar. Riqueza llama a la sirvienta y le dice que Filiz vendrá mañana por la noche y que ella lo ayudará con algo y que él le dará dinero a cambio. Su madre llama a Filiz y le dice que está feliz de comer. Así, Filiz llega a saber. Varys no quiere cenar, pero cuando su padre insiste, dice, está bien. Hay una condición. Irán con toda la familia. Se encontrarán. Servet también pedirá disculpas a Filiz. Van a cenar esta noche. Mientras Aishe le pide cuentas a su abuela Servet por echarlos de su casa, los pequeños se sorprenden de lo que harán ante la magnificencia de la casa. La sirvienta devuelve la taza en la que Filiz bebe café con guantes de plástico y la mete en una bolsa de plástico. Le pide a su hombre que cierre empresas de fachada. Luego encuentra el teléfono de Semil y llama a su hombre y hace un informe. El día del juicio, Semil llega con la policía y registra el rincón de la tintorería. Lo encuentran del mismo paquete encontrado en casa. Lo envían al laboratorio para el análisis de huellas dactilares. Cuando la madre de Varys, la sirvienta, toma dinero, se da cuenta de que algo ha sucedido y comprende el incidente y llama a Varys. Al no poder alcanzarlo, se cae por las escaleras y se queda inmóvil mientras sube. Viene la corte. Ha surgido nueva evidencia. Resultó que había una declaración de un testigo anónimo de que estaba vendiendo drogas. Se dice que en el lugar donde trabaja Filiz hay paquetes de droga con las huellas dactilares de Filiz. El abogado de Filiz dice, no puedo continuar cuando es tan obvio que es culpable y se va. A la luz de estas evidencias, se decide que Filiz irá a prisión para ser detenida. Filiz es esposada y sacada del pasillo. Mientras suben a Filiz al vehículo, una abogada ve y reconoce a Varys y se le acerca. Tuley cree que él es el nuevo abogado. La mujer dice, no, soy la esposa de Sabas. Todos se quedan, incluida la paz. La identidad de Homer ha sido revelada. Al final del último episodio, el día de acción de Gracias estaba muerto. Los niños enterraron a sus madres. Su padre no visitó el cementerio porque no pudo despedirse de su exesposa. Tufa no puede recaudar dinero ni poder para los antojos de embarazo de Tuley. Aicel le da lecciones de feminidad a su abuela Seima. Los niños, en cambio, trabajan y representan la obra como aficionados en el jardín para sus conocidos y hermanas mayores, aunque no ganen las audiciones de teatro a las que ingresaron en la escuela. A todos les gusta Varys y Tufan buscan al hermano de Homer, de quien todavía sospechan que va a la misma escuela que Hikmet, pero no hay tal apellido en los registros escolares. Mientras Tufan busca mangos para su esposa, ve y sigue a Homer a medianoche. Homer se encuentra con su empleado llamado Sado, habla con su nueva mensajera sobre los nuevos diamantes que llevará y lo intimida. La inundación toma su imagen. Se encuentran con Varys y le cuentan a Semil lo que encontraron, pero Semil lo hace artísticamente y ni siquiera le importa el tema. Seima Hanin piensa que el espíritu de Sucran, que murió en su casa, ha venido, está perturbado e incluso no puede dormir. Encuentra su bolso en la habitación donde murió la mujer y se lo envía a sus hijos. Cuando Fikri llega a casa, busca en la bolsa, encuentra la llave del almacén y busca en todos los almacenes de alquiler de los alrededores. Homer hace que sus hombres sigan a Fikri. Fikri finalmente inventa la llave en un almacén y la abre, pero esta vez no puede descifrar la caja fuerte que hay dentro. Luego recuerda el pequeño cuaderno en el bolso de Sucran. Fikri va a casa y toma la contraseña del cuaderno en la bolsa de Sucran. Él esquiva al hombre detrás de él. Saca los diamantes de la caja fuerte, pero esta vez es atrapado por Rahmet, quien piensa que su padre está tramando algo. Mercy trae y le da los diamantes a su hermana. Por supuesto, Feliz también decide dárselo a la policía. El jefe de Semil reúne a su equipo y habla sobre el jefe de la pandilla de contrabandistas de diamantes, cuyo nombre es una persona con el nombre en clave Abby. Mientras Semil y su amigo policía Varys se preguntan si esta es la situación de la que están hablando, Semil reconoce a la mujer en la foto que Tufan tomó y le mostró entre los buscados. Recuerdan que Tufan escuchó las palabras puerto y pasaporte dos días después y se dirigió al puerto. Allí ven a Sado y a la mensajera y los conocen. Mientras escapa, Sado dispara a Semil. Omer llega a Feliz. Se entera de su hija Zeynep que Fikri trajo los diamantes a casa y que las piedras ahora están en Feliz. Dice que está enfermo y lo invita a la casa. Preocupa a Feliz haciéndole preguntas sobre los diamantes. Feliz está esperando a que Varys vaya a la policía. Le dice a Varys que viene Omer. Semil, que está en una emergencia, que recibió un disparo justo cuando Varys salía del hospital, viene y quieren que lo operen también.